Bienvenidos al programa La Cati Habla. En esta ocasión tenemos a una personalidad de grandes locos. Él es el ingeniero Sergio Alejandro Campos. Él es especialista en Microsoft y es MVP por parte de Microsoft. Un placer saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Jarek. Es un placer, verdaderamente. Tengo entendido que tienes en YouTube alrededor de 120 videos. Platícanos esa experiencia. Sí, me la jarek. Yo inicié en el 2011 aproximadamente con una página en Internet. La página la hice de manera gratuita en la plataforma Wordpress. ¿Y por qué hice esa página? En mi trabajo en donde yo estoy actualmente, me hacían muchas preguntas sobre Excel. Entonces, me hacían tantas preguntas que yo en cierto momento decidí hacer una página en donde esas preguntas que me hacían y las preguntas que yo daba, dejarlas plasmadas, porque yo estaba seguro que en algún momento me iban a preguntar otra vez lo mismo. El objetivo principal era ese, tener como biblioteca personal. Al poco tiempo, fui conociendo a más personas que les gustaba el tema de Excel. Otras páginas. Y después, después, cuando ya tenía la página un año aproximadamente, decidí postularme en Microsoft para el galardón MVP. Platícanos cómo viene siendo ese galardón. ¿Dónde se obtiene? ¿Cómo te reconocen? ¿Cómo lo obtuviste? Sí, mira. El galardón no es una certificación, no es un diplomado, no es un curso. Es un reconocimiento que da Microsoft para los profesionales en sus tecnologías. Tú, durante un año, debes comprobar que estás apoyando a la comunidad por diversos medios. Foros, escribiendo libros, apoyando en comunidades, blogs, canales. Yo decidí irme por la página. Entonces, en el 2012, yo decido promoverme con Microsoft. Cuando descubrí que no era, que no era muy complicado, sino era muy sencillo porque había que ayudar a la gente y comprobar que durante un año apoyaste. Entonces, yo decidí promoverme. A los dos meses, me dicen que sí quede. Porque yo tuve que dar lo que yo fui publicando en mi página de ese julio aproximadamente, del 2012 a julio del 2011, que fue el año pasado. ¿Se podría decir que esto lo hiciste más por el ser? Estamos hablando de que esto lo hiciste para ayudar a la gente durante todos esos videos y posteriormente te dio ese galardón. Definitivamente, Jarek, el reconocimiento MVP es por ayudar a la gente. Es obvio que el reconocimiento ayuda un poco también al ego de... bueno, a nuestro ego, ya que Microsoft, al darte el galardón, te permite usar el logotipo de MVP, usarlo si escribes libros, usarlo en tus canales, usarlo en tus páginas, una vez escuché a un amigo que ya es MVP, que dijo, si tú entras a una página y en esa página tú ves el logotipo de MVP, seguro te va a ayudar. Entonces, tú como MVP, por gusto ayudas a la gente. Y es por gusto ya que no recibes remuneración, pero sí el reconocimiento y el aval que te da Microsoft, de que tú eres un profesional que apoya a la comunidad. Eso es algo increíble. De manera personal, ¿tú dónde estudiaste Excel? De manera ya tú personal, no directamente en Microsoft. Mira, y es un tema muy curioso. Yo nunca he estudiado Excel, la verdad. Yo, el primer contacto que tuve con Excel fue en un almacén en donde yo trabajaba a los 16 años. vi que un compañero estaba usando una cuadrícula, porque ni siquiera yo sabía usar computadoras. Empezaba a ingresar datos ahí en esta cuadrícula y veía que usaba fórmulas. Entonces, veía que presionaba un botón y hacía algo, ¿no? Entonces, me interesó. Le dije al compañero, ¿qué es eso? A los pocos meses decido yo estudiar un diplomado en informática administrativa. Ahí vi más o menos Excel. No lo suficiente como para considerarme experto, pero sí lo suficiente para decir Excel me gusta y me quiero profesionalizar. ¿Se podría decir que la práctica es el maestro? En este caso, los estudios no te dieron los conocimientos sino más bien la práctica? Definitivamente, Jarejo. Yo, cuando entré a la facultad que estudié la de Sistema de Información, yo ya venía con un nivel muy bueno de Excel. Demasiado bueno. Incluso llegaba a las clases y yo tenía la oportunidad de decir excénteme y hágame un examen. Pero yo siempre he dicho no importa lo que aprendas siempre y cuando aprendas. Así yo aprenda un truco con un profesor que ese truco me sirva para toda la vida. Yo estaba encantado. De los 16 años a la fecha 20 años usando Excel. 20 años apoyando a la gente, respondiendo preguntas, no haciendo videos porque haciendo videos tengo como 3 años aproximadamente. por la página unos 6 años aproximadamente. ¿Cómo es que te ha ayudado Toastmaster para desarrollarte en lo que es tu página de internet y en el desarrollo de ser todo esto? ¿Cómo te ha ayudado Toastmaster? el estar en Toastmaster me ha ayudado en mejorar mis habilidades de comunicación. El temor a hablar. Aunque tú no estés hablando con alguien en persona, estás hablando ante una computadora, ante una pantalla de una computadora. Pero sabes que cientos o miles de personas en algún momento van a ver lo que tú estás hablando. cuando yo empecé a crear videos, yo por ignorancia empecé a crearlos a capela. Si me equivocaba lo reiniciaba y volví a hablar hasta que me saliera más o menos perfecto. me salían muletillas y demás vicios del lenguaje. Entonces, con Toastmaster lo que me ayuda es aprender a la modulación de voz. Aunque no esté frente a o aunque yo no muestre mi cara en las cámaras, yo puedo demostrar con mi voz que estoy puedo demostrar lo que estoy sintiendo en ese momento que muchas veces es emoción por compartir. Exactamente. ¿Se podría decir que con Toastmaster tú ya te podrías lanzar a una conferencia ante 500, mil personas para enseñarles a usar Excel? Actualmente yo doy cursos, cursos presenciales. Doy como dos cursos por año aproximadamente. Y me ayuda aunque es un tema técnico, la gente está fijándose en la proyección, pero de todos modos yo me doy cuenta que también te están viendo a ti. Entonces, si un siguiente paso y un siguiente objetivo es que el auditorio para enseñar Excel u otra tecnología sea de decenas de personas, si es de cientos será perfecto, pero también el siguiente paso es mostrar mi cara ante las cámaras. en este momento lo estoy haciendo, es la primera vez que lo estoy haciendo. ¿Qué emoción sientes? Platícanos qué sientes en este momento. La emoción de que este video no sé a cuántas personas se va a mostrar, yo espero que sean muchas y yo sinceramente espero que la gente haga su crítica sobre lo que escuchan en mis videos contra lo que están viendo ya en persona. Que yo espero que sea un primer paso para ya los próximos videos sea que muestre yo la cara. ¿Qué les puedes decir a todos tus seguidores de Toastmaster? No importa lo que ustedes decidan estudiar, no importa lo que ustedes decidan transmitir. El encontrarse con